En China, que fue donde surgió y se expandió luego a todo el mundo, la epidemia viene bajando los ritmos de contagios desde estos días de febrero. Según información difundida por la agencia AFP, en otras partes del mundo, la neumonía viral, que es el coronavirus, se aceleró el lunes, con balances con fuerte alza en Corea del Sur y en Irán, además de la irrupción en Europa a través de Italia. Italia registra hasta ahora 6 muertos, eran 7, dijimos hoy de mañana, o seguimos el 6? Es 7. Llegamos a 7 ya, y se convirtió en el primer país de Europa en instalar un cordón sanitario en unas 10 ciudades del norte de su territorio. Los expertos constataron que las personas contaminadas, que no presentan síntomas graves, tienen un tiempo de curación de unas 2 semanas y que los gravemente afectados se recuperan en un plazo de 3 a 6 semanas, dijo el lunes. Bien, y vamos a ver qué implica una eventual pandemia, qué es lo que puede pasar con esta enfermedad, si esto ocurre, si llega a nuestro país. Y bueno, yo les decía hoy, por ejemplo, en el diario El País, que estaban hablando también de la conectividad, como decían tú hoy, Leo, General Bornoz, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica, hablaba de esta conectividad que con China no es tan común, sin embargo, decíamos ayer, hubo todo un protocolo, un operativo en el puerto por un barco pesquero chino, finalmente... Se descartó. Se descartó, no tiene la enfermedad. Pero bueno, qué pasa también ahora con la conectividad que sí tenemos con los países europeos y la posibilidad, y bueno, los uruguayos que viajan por el mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que llegue aquí a nuestro país? Vamos a hablar en el móvil de desayunos informales con el doctor Eduardo Sabio, infectólogo y coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología. Sabio, buenos días, gracias por recibirnos una vez más. Buen día, ¿qué tal? Bien. Sabio, ¿qué implica, primero que nada, si le sorprendió este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, y qué implica una posible pandemia? No me sorprende nada y están abriendo el camino. Hay un discurso que fue hace tres días, es este. Nadie puede predecir el curso que va a tomar esta epidemia. Tres días diciendo lo mismo. Hace dos días dicen, el mundo debe prepararse para una pandemia. Entonces, ¿qué están diciendo? Están informando ampliamente para que los países no estén omisos y a su vez para que la gente se familiarice con este evento que le va a llegar a todo el mundo y una vez que los impacte se sientan menos temerosos, más resilientes y tomen mejor la noticia. Eso se puede ver. Yo le diría que virtualmente estamos en pandemia, aunque no lo hayan dicho. No lo pueden decir, primero porque aún quizás no hay algún requisito y sobre todo por los impactos que va a haber en las economías mundiales, en las finanzas, en una cantidad de cosas que no hemos visto con otras pandemias, pero virtualmente lo estamos. Claro, ¿y qué va a cambiar de lo virtual a lo efectivo de alguna manera cuando finalmente se declara una pandemia? Bueno, va a pasar lo que te están diciendo ahora subliminalmente. Todos los protocolos de cada país tienen que estar funcionantes y activos. Los equipos de protección personal del trabajador de la salud tienen que estar disponibles. Los que más enferman y más mueren son los médicos, las enfermeras, la gente del laboratorio. Quiere decir que si nosotros no nos protegemos muy bien con ropas especiales, etc., después no podemos atender la de todos los días, la diabetes, el infarto, etc. Ahora, tampoco hay que entrar en pánico ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Se transmite mucho y ampliamente, como está pasando en el norte de Italia y otros lugares, pero la mortalidad, si vos la mirás, no es tan elevada, no es tan elevada, ni dentro de China, ni fuera de China. Se transmite mucho, pero mata poco. Y te voy a decir una cosa más. Ahora en los Estados Unidos estamos en plena temporada de gripe y en esta temporada de gripe en los Estados Unidos han infectado 119 millones de norteamericanos y han muerto 10 millones. Quiere decir que el impacto de la vieja y conocida gripe es mucho mayor del que tiene el COVID-19. Y de hecho, a nosotros como uruguayos, ¿qué nos afectaría más? ¿El sarampión en Brasil, el dengue en Argentina o el coronavirus en el resto del mundo? Son las tres cosas. Porque sarampión tú podés tener, pero como es completamente prevenible por vacunas, si tú tenés 95% de población cubierta, no va a entrar. Sarampión, entre comillas, es un problema, pero lo menos malo, porque lo cubrimos con vacunas. Dengue hemos tenido muy poco y es un viejo conocido y hemos trabajado años en los planes de contingencia que están hiperactualizados. Todos saben lo que tienen que hacer. Cuando llegue el coronavirus va a caer la cuota de pánico, como es obvio de esperar, y como además se transmite tanto, vas a ver uno y te vas a encontrar con que en tres días tenés seis o siete y eso también va a ser real. Si siguen los patrones, que siguen en todo el mundo. Y te quiero decir una cosa más que es importante. Te dicen que América Latina no tiene casos y que por lo tanto quizás eso determine que aún no hayan decretado pandemia. El hecho de que no haya evidencia de casos en América Latina no es evidencia de que no los haya. O sea, ya pueden haber entrado personas que no fueron controladas en los aeropuertos, que estaban asintomáticos y que son transmisores. O sea, no me digas que no tenemos porque en realidad no tengo ninguna evidencia inversa de que no lo tengo. ¿Puede haber pasado por una neumonía o una gripe común? Más que nada por una gripe común, porque si te consultaste por una neumonía, quizás te metió en el protocolo si dijiste que venías de alguno de los 30 países donde está circulando el virus, que es lo que tenés que hacer. Una gripe muy común que no te motiva la consulta con el médico, bueno, eso puede haber pasado. Pero o sea, eso de que no tenemos casos, tomalo como algo provisorio, porque nadie me puede demostrar lo contrario. Bien, Sabio, recién decía el sarampión, uno tiene la posibilidad de vacunarse en una gripe, bueno, ya sabemos más o menos lo que uno puede llegar a hacer, en el caso del dengue, todos los cuidados que nos han dicho. En este caso, no hay remedio, no hay vacuna, lo que dicen es algo parecido a la gripe, alcohol en gel, conviene o no, uno a veces dice, la población parece estar paranoica y en muchos países del mundo se agotaron los tapabocas o a los uruguayos que viajan. Lo que pasó en 2009 con el alcohol en gel. Con el alcohol en gel, claro, o con el dengue y los repelentes, y además se disparan los precios y empiezan a decir esto, en realidad también es para vender más. El uruguayo que está acá por ahora, que no tenemos casos, pero que sí va a viajar por el mundo o está en aeropuertos, ¿debería o no usar el tapabocas? Los que yo conozco lo están haciendo ampliamente, obviamente, porque si tú te vas a un espacio muy cerrado, un aeropuerto, un museo, un subte, un teatro y estás en el epicentro del norte de Italia o el sur, que ahora tenemos casos también, podría pasar. Los tapabocas son más bien de uso hospitalario, etcétera, pero no hay nadie en el mundo que no los esté usando. Y el alcohol gel es muy importante porque vos tosés, expelés el coronavirus y queda en las superficies depositados. Si tú tocas con tu mano y después te lo llevas a la boca o a la nariz, te podés infectar. Lo que tenés que hacer es, si vas a toser o estornudar, tapar con el codo, el estornudo, para no dispersar, o tomar una toalla de papel que siempre tenés en el bolsillo, tosés allí, lo plegás y lo tirás a un recipiente con tapa y si no lo tenés, al bolsillo hasta que lo encuentres. Pero esas medidas son favorecedoras para todo, para gripe, para lo que venga, para no transmitir a la población. Y el lavado frecuente de manos con alcohol gel, por lo que te dije, es muy importante. Y le voy a agregar un ingrediente nuevo que están manejando. Se ha demostrado la presencia del SARS-2 coronavirus, que así se llama, en materias fecales de muchísimos pacientes. Entonces se hipotetiza si no podría ser también la transmisión por vía fecal oral. Y eso explicaría que en el crucero que estuvo en Yokohama, en cuarentena, donde enfermaron sorprendentemente 600 pasajeros, es un patrón que se parece más a la transmisión fecal por el norovirus que contamina comidas, como se ve en casi todos, no, en algunos cruceros, que a la transmisión por vía oral. O sea que ahora lo que se ve es, esto es solo transmisión respiratoria o hay transmisión fecal oral por manos contaminadas hacia los alimentos. Es otra puerta de entrada. Por eso es lavate las manos. Sabio, ¿qué le aconseja a gente que tiene previsto viajar a países que tienen alto índice de gente infectada, China, Corea, Italia, deberían viajar, deberían tomar precauciones? Sinceramente nadie en su zona de juicio va a ir a meterse en el epicentro de una epidemia. Entonces, además todas las compañías aéreas están ofreciendo, hasta te mandan un mail si tenés el boleto, no pagar ninguna penalidad, cambiar las fechas, reembolsar el boleto, cambiar planes. No es sano irse hoy a ningún país donde hay coronavirus. Y no es sano desplazarse por el mundo cuando hay pandemias, excepto que haya razones muy, muy poderosas, que quizás la más poderosa para muchos son los negocios y no los afectos o lo que sea. Incluso para pacientes que están fuera del grupo de riesgo. Para todos. Digamos, los niños y los jóvenes al parecer no enferman tanto. El impacto mayor es a los 47 años. Y las pocas personas que mueren en general son mayores de 80 y con comorbilidades importantes. Eso lo sabemos. Pero qué necesidad tenés de pasar un mal momento, de llegar a un país, no saber si vas a volver, si no volvés. Y además hoy día en Europa, en todos los controles que te hacen los aeropuertos de fiebre, tú tenés 37.3 afuera y a la cuarentena. ¿Quién no tiene 37.3? Por cualquier motivo. Tú me tomás la fiebre. Y ahora tengo 36. Y no me voy a cuarentenar porque sí. Así que... No, llegar a meterte en una cuarentena. A mirar el mundo. Sí, mirate el mundo con videítos y cuando esto pase, viaja de vuelta. Sabio. Es una opinión personal, ¿no? Está bien. Ah, ya, sí. No, me quedó una duda de algo que dijo. Dijo 119 millones, o yo entendí mal, capaz, 119 millones de enfermos de gripe tradicional en Estados Unidos. Literal. 10 millones de muertos. Casi 10% de muertos la gripe tradicional en Estados Unidos. Sí, la gripe tradicional. Estados Unidos tiene un magnífico sistema de salud, pero muy pocos acceden. Tú estás en Medicare y pagás hasta el último suspiro que emitís para pagar una vacuna de influenza, ya no te digo en el Mococo, no todos lo pueden hacer. Si a eso le sumás los antivacunas y los que no tienen interés en la población tan grande, es obvio que esas cifras que te dije son completamente reales. Una cosa es vivir en el primer mundo y otra cosa es vacunarse gratis, como hacemos nosotros, por suerte. Brutales las cifras, impresionante. Impresionante. Eduardo Sabio, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, nosotros nos tenemos que ir con toda esta información.